Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Bueno, en este vídeo os voy a traer la ROM Revolution Remix En la versión 7.0.0 Está en Android Pie, Android 9 Y ellos denominan que esta ROM está en fase beta Bien, yo la llevo testeando desde durante el año pasado Durante unas semanitas Y bueno, os voy a decir primero lo malo Vale, que lo tengo aquí apuntado atrás Lo estáis viendo de fondo en la pantalla del ordenador Y vamos a ir, bueno, pues explicando un poquito que tal El método de instalación lo tenéis al final del vídeo Vale, esto es para la gente que del tirón Pues quiere ver si le compensa o no le compensa Antes que ver el método de instalación Bien, dicho esto Os voy a decir las cosas que yo Durante la estancia esta que he tenido la ROM Los problemas que he tenido Esto seguramente sea muy común en el canal ya El hecho de analizar una ROM Y meterlo un poquito más en profundidad Probándolo un poquito más Porque sé que me preguntáis muchas cosillas Así que nos vamos a meter de lleno con esto Bien Cosas que no funcionan O que de vez en cuando he encontrado un pequeño bug Bien Las aplicaciones se quedan pensando Esto es que si por ejemplo No sé si va a funcionar ahora, obviamente Voy a bajar el brillo Porque si no se oscurece El... El vídeo de aquí Bien, si nos vamos por ejemplo al Play Store No sé si va a ocurrir ahora ¿Vale? Y ponemos cualquier cosa Por ejemplo No sé, vamos a poner el WhatsApp Esto Se queda de vez en cuando Bastante pilladete O sea, se pega un ratito pensando No sé si ya es problema en sí De la ROM, del Play Store O lo que sea He probado tanto datos como Wi-Fi Y pasa No es una cosa preocupante Pero decir que pasa Bien Las descargas Por ejemplo No sé si va a pasar también Voy a ir a Facebook Por ejemplo Vamos a darle a Instalar Se quedan un rato pensando Bueno, ahora mismo no Pero muchas veces se quedan pensando Me voy a dejar por mentirosos ahora Se pega un rato poniendo Esperando la descarga Y no tengo actualizaciones Ni tengo nada Esto es una cosa que bueno Esto sí me molesta más que lo otro Pero bueno Que se veáis también Que también a lo mejor puede ir derivado Del Play Store Pero bueno El OK Google Lo he intentado configurar Y no me dejaba Hay una opción Dentro de los ajustes De la ROM O sea Del software En ese caso O sea, vamos directamente Creo que era aquí en ajustes Y aquí creo que eran cuentas Buscando El método de OK Google Y demás Hay una opción Que no me deja marcar La cual hace que no pueda saltar El OK Google No sé si es porque He recuperado la copia Con Titanium Backups Y hay que instalarlo de nuevo Desde cero Pero bueno Que lo sepáis Luego a la hora de escribir por voz Sin problema Las notificaciones salen repetidas O sea, por ejemplo A ti te manda un WhatsApp Tu hermano Arriba Oye, quedamos a las 9 Y tú bajas la barra La descartas Subes Y al rato vuelve a aparecer Esto es una cosa que a lo mejor Se puede cambiar Pero yo no la he encontrado Y a mí, entre comillas Me molesta bastante Descartar una notificación Y que luego al rato Me vuelva a salir Pero bueno Una cosa que tampoco es que Sea nada de otro mundo Si estamos en Instagram Y buscamos el perfil De alguien Tarda en cargar Un poco también Le pasa como por ejemplo Al ejemplo del Play Store Una cosa que Bueno Yo creo que es He probado en mi Wii Y en mi Wii También me pasa Y aquí también No sé si ya es Si he probado con datos Y con Wi-Fi Y bueno Ya no sé si es Ya en general La aplicación Pero que lo sepáis también Que bueno Que a mí me ha pasado Y si os pasa a vosotros Pues bueno Los gestos Vale Ya sabéis que A mí no me gusta Absolutamente nada Utilizar la nat bar Pero los gestos Cuando hacías El gesto de subir Y mantener Para que saliese la multitarea Tardaba muchísimo Tarda mucho segundo En mi Wii es un poco más ligero Así que tenía que optar Por tirar de la nat bar Que obviamente Si te acostumbras Seguramente Pues bueno Se te hará más ameno Y en vez de por ejemplo Hacia atrás Desde izquierda Y desde derecha Tienes que hacerlo Desde aquí Hacia arriba Y aquí Hacia arriba Es un poco liante Pero bueno Los sonidos en las llamadas Es un poco bajo Esto me llega pasando Desde mi Wii No sé si es ya en sí El terminal Que tiene un sonido muy bajo Pero no sé Lo noto que Me cuesta Y ya digo que Somos gente Con distintas operadoras Yo he tenido hace poco Digimobile Y he cambiado a Low Wii O sea que No sé No sé si en sí Ya es el etabón del teléfono Y demás Pero bueno Me raya bastante Porque escucho Tanto a la otra persona Muy bajo Como ellos dicen Que me escucho a mí Un poquito bajo también Así que es un problema Sin mutuo Y bueno Se me ha ido esta mañana Estaba en un curso Y se me ha ido En dos ocasiones Los datos He tenido que reiniciar El terminal Porque se lleva Directamente la señal Esto es una cosa Que bueno Dice el desarrollador Que nos podemos descargar Una aplicación El cual tú La arrancas Se mantiene en segundo plano Como generando Log ¿Vale? Como Generando datos Por si hubiese algún error Pues eso te chiva Y te canta Lo que es Luego tú lo subas al foro Solo accese al desarrollador Y él pues Intentará buscar una solución Pero bueno Yo no lo he hecho en un momento Pero que sepáis Que si os gusta el ROM Podéis hacerlo Bien Cosas que funcionan muy bien Pues obviamente El compartir Wi-Fi Wi-Fi El GPS Bluetooth Los datos No diría lo mismo Porque me ha pasado Dos veces que me he quedado Sin datos Pero ya no sé Si es de la Wii O es de la ROM La cámara y el vídeo El sonido y tal A la hora de grabar Muy bien La velocidad A la hora de abrir procesos Y eso sin problemas O sea Va como un petardo El terminal A mí me encanta La verdad que Yo soy de mucho de mi Wii Pero me ha gustado bastante la ROM Por cierto El launcher Es Ming Launcher De Xiaomi Por si me preguntáis ¿Vale? Que me gustaba más este Que venía de fábrica Después por ejemplo Las... Bueno Esto es muy relevante Esto es a la hora De que tú utilices la ROM Y cómo utilices la ROM Yo por ejemplo No juego a juegos Y el consumo Que me ha estado dando Pues es unas 6 horas 6 horas y media En datos Y 9 horas y media Simplemente todo el día Con Wi-Fi Así que Más o menos Para que hagáis un cálculo O sea El día completo Todo lo va a hacer Segurísimo Incluso ya sabéis Que por Magix Podéis instalar el 12 Que es el módulo Para poder incluso Invernar los... Los procesos del Google Play Y bueno Que hay muchos truquitos A día de hoy Para que dure muchísimo Más la batería Por eso digo que Esto es muy relativo A lo que dura la batería Porque a lo mejor Vosotros jugáis a Player 1 O a Tergran todo el día Y yo no juego y tal Bien Una cosa que me ha gustado muchísimo Ahora vamos a cambiar el perfil El que tengo por otro Para que veáis que no trae Absolutamente ninguna aplicación Que por cierto Podría ir haciéndolo ya Así veis la ROM Como viene de fábrica Que si no me equivoco Era en... Bueno Lo buscamos por aquí Buscamos usuario Usuario Varios usuarios Invitado Aquí Vale Voy a dejar que arranque En modo invitado Para que veáis Como verdaderamente Viene la ROM Y como vienen todas las cosas Para que veáis lo mío Bien Más cositas Lo que me ha gustado muchísimo Es a la hora de personalizar Todas las opciones Que tiene la ROM Trae una multitud de cosas Que es... Bueno Es increíble ¿no? Os voy a decir Como viene de fábrica Viene tal cual La estáis viendo ahora mismo ¿vale? O sea No viene absolutamente con nada Viene súper básica la ROM Y eso a mí me gusta Que traiga pocas cosas Sé que es verdad Que bueno Pues hay cosas Que a lo mejor Yo no utilizaría O bueno No suelo utilizar Por ejemplo La aplicación de correos Que viene normalmente La grabadora Que viene tampoco La radio No suelo utilizarlo mucho La gente sí Pero bueno Cada uno pues Puede elegir lo que quiera Después luego el dialer Pues bueno Estáis viendo que Típico dialer básico Y demás Lo que os comentaba Bueno Trae la MIUI Mod Cámara ¿Vale? O sea Perfectamente No hay ningún tipo de problema Y una cosa que os iba a decir Es que tenéis Multitud de opciones En los ajustes Viene un ajuste personalizado Que se llama Herramientas de Resurrección Y aquí podéis cambiar Absolutamente de todos Os voy a nombrar Algo así por encima Como por ejemplo Centrar el reloj Poner la fecha arriba Cambiar la nat bar Cuando por ejemplo Suena una música Que sale por aquí Unas ondas de música Podéis comprimir más Los botones Podéis achicar la barra De la nat bar Pues yo que sé Ajustes rápidos Cambiarlos Cambiar el diseño De la multitarea Que no se vea Tal cual la estoy viendo así Sino En pequeñas cuadrículas O como Android Go O sea Es que tiene una infinidad De cosas El clima La pantalla de bloqueo Muchas animaciones Muchos tipos de letras Para cambiarlo Es una locura Es una barbaridad Que bueno Que podéis meteros aquí Cambiar absolutamente De todo No me voy a poner Una por una Porque se haría el vídeo Eterno Pero bueno Me voy a centrar un poquito aquí Para que veáis Que también podéis Activar la navegación Por si os gusta más El modo de navegar Pues normal y tal ¿Vale? En plan con los gestos Como os decía Podemos editar la barra De navegación ¿Vale? El diseño Pues compacto Se vuelve más pequeño Etcétera Y es que Tiene muchas cositas ¿Vale? Podemos cambiar Lo que queramos de aquí Y es lo que me mola Incluso podemos invertir Los botones Por si no estás acostumbrado O sea que La verdad que un 10 Porque me gusta bastante ¿Vale? Luego ya pues Como os digo Los gestos Lo activamos Y tendremos que desactivar La barra esta de aquí ¿Vale? Que esto no creo Si es navegación Activar Bueno Se ha podido hacer ¿Vale? Pero si tirabas de aquí Hacia arriba Esto tardaba un poquito Y me rayaba bastante Bien No iba a enrollar mucho Porque sé que después No os gustan los Los vídeos largos Pero hay cosas que tengo que explicar Por ejemplo Cosas que No he sufrido ningún reinicio Ni cuelgue O sea no se me ha quedado Pillado en ningún momento Lo que sí he notado Es que cuando reinicias El terminal Si cambias de launcher Tarda un poco En salir el launcher nuevo Aunque lo pongas predeterminado El Google Chromecast Va muy bien Yo he estado viendo Fútbol desde Oran TV Y funciona muy bien Incluso de Netflix Y sin problema Como os decía Como os decía Pocas aplicaciones El infrarrojo Muy bien también O sea que Es una ROM Muy 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 completa ¿Qué tiene también de especial? Pues vamos a volver a cambiar El usuario Voy a poner aquí Usuario nuevo Usuario Vamos a quitarle invitado Vamos a volver a mi A mi sesión Una cosa buena Que ya no simplemente Obviamente está ROM Sino todas Es que podemos Instalarle la Gcam Obviamente Siempre me preguntáis Cómo se instala la Gcam En un En una ROM U otra Esto es muy fácil Ahora mismo En este vídeo No Pero Está atento A los siguientes vídeos Porque explicaré Cómo tener la Gcam Ya lo expliqué Cómo era en mi Como tenerla En Android 8.1 En las Custos ROM O en Android 9 En las Custos ROM También en las ROM AOSP Son dos módulos distintos Pues en función De por ejemplo Si tienes Resurrection Instalarías aquí La El módulo 9.0 Si tienes No sé Por ejemplo La Havoc Y está en 8.1 Pues instalas ese módulo Y listo Y luego instalas el APK ¿Cómo es eso? Muy sencillo Nos vamos a Magix Que lo tenemos por aquí Si no me equivoco Magix Bien Le voy a decir que no gracias Y os voy a enseñar los módulos Bien Yo tengo Firesan Que es una fuente Esto no tiene nada que ver Motoclot Que es el El widget de Motorola Que tengo en la pantalla Y tenemos RN5 Camera Patch Módulo Esto es para las Custos 9.0 O sea Para Android Pie La ROM que os estoy enseñando Gracias a esto Podemos tener Obviamente La Jikan Que está aquí ¿Qué pasa? Que esto es como todo Cada Jikan es un mundo Y a lo mejor funciona Una versión mejor Y otra es peor No hay una estipulada Que tú digas Funciona en todas Y esa es una maravilla Y nunca va a fallar No Siempre pasa algo Evidentemente Hay un progreso Antes no funcionaban Y ahora ya sí Ahora los módulos van mejor Etcétera Entonces Donde antes no funcionaba El modo noche Ahora sí Antes no funcionaba El retrato Ahora sí Ahora el HDR No funcionará así Y cosas así Cada APK Va a tener Un pro Y una contra En este caso Pues bueno Si le damos Aquí Me estáis viendo a mí Y si le damos aquí A las tres rayitas Y le damos a retrato Vamos a poder hacer Un nuevo retrato Seguramente Muchas veces No salga el modo retrato Suele pasar ¿Vale? No es el primer caso Vamos a probar Muchas veces Se queda negro Que seguramente Os pase a muchísima gente Y si bajamos la barra Que ahora mismo Nos quiere bajar Porque Estará Ahí a su bola Vale Carga el HDR Y muchas veces Ya os digo No sale la fotografía Se quedan en negro Esto suele pasar Aunque tengas Google Fotos Esto suele pasar muchísimo ¿Qué pasa? Que bueno Pues siempre tiráis de lo mismo Jode bastante Porque tenemos que volver Al modo retrato Espera que cargue Muchas veces no carga Tienes que cerrar el proceso Y ya os digo Que no hay una APK definitiva Por así decirlo Porque siempre le pasa algo A alguna u otra Todas no van al 100% ¿Pero que es posible Instalarla? Pues claro Pero tienes que tener paciencia Para la hora de hacerte Una fotografía A lo mejor la versión Que yo estoy utilizando Es una chusta Entre comillas Malamente hablado ¿Vale? Y ahí ya 15 por delante Estoy utilizando una versión antigua Por eso os digo Que Las personas que estén más Mirando las páginas Y demás Pues que estén más atentas A la hora de hacer la foto Por eso os digo No rayarse con el tema De la Gcam Que cuando haya una Que funcione Super mega Hiper bien Os lo diré Oye esta funciona Sin problema Y listo Así que bueno Yo creo que tampoco Me voy a enfocar mucho En la Gcam Porque esto ya os digo Es una lotería Encontrar una versión buena Pero que si es posible Instalarla en la OSP Y evidentemente Pues el módulo es el mismo Y lo único que tienes que intentar Es encontrar una APK Que funcione absolutamente todo Bien Dicho esto Pues bueno Yo creo que no tengo que decir Absolutamente más nada Vamos a ir al método de instalación Como se instala O como yo la he instalado Para que me funcione bien Y listo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Os voy a dejar seguramente En la caja de descripción Pues las anotaciones Que he dejado de la ROM De lo que funciona Y lo que no funciona Para que lo veáis un poquito Pues más a la ligera O si no tenéis datos O lo que sea Y bueno Pues lo digo Ahora vamos a hacer un pequeño corte Y vamos a ver Como se instala La ROM Revolution Remix Vale Ya estamos en el TWRP Yo en este caso Estoy probando Oran Fox Porque Trae alguna que otra opción Que a mi me gusta Que es por ejemplo Poner contraseña Al TWRP Al iniciar Esto mola muchísimo Por si pierdes el terminal Pues que no puedan entrar En el Recovery O por lo menos Entre comillas Y puedan acceder O borrar tus datos Y borrar tu clave Borrar tus cosas Vale Entonces lo estoy probando Y seguramente pues Haré un vídeo De cómo se instala Etcétera Bien Seguramente tú tengas El TWRP de mis vídeos anteriores El típico normal El gris y azul El TWRP de toda la vida Pero Las opciones son las mismas Lo único que vamos a hacer Es un Backup Que ya lo hemos visto En cientos y millones de vídeos míos Cómo se hace Y si sale algo mal En la instalación O no te gusta la ROM Cuando la estás utilizando Pues vuelve con RESTOR A recuperar esa copia Luego los pasos Son iguales Vale Nos vamos a Wipes Nos vamos a Advanced Wipes Y marcamos Dalby Cache Cache Data System Y Vendor Bien Esto que estáis viendo Marcado aquí Una vez que tengamos Estos marcados Deslizamos la barra Para formatear El terminal Una vez que lo hagamos Obviamente estamos Sin ninguna ROM Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Pues darle a Install Buscar la carpeta Que previamente Te tienes que descargar Del canal Bueno Los archivos En este caso Y yo los que tengo son Cuatro Uno son la ROM La otra son las Open Gaps El otro es Magix Y el otro es el Desable Force of Encryption Que es por si Pasas de una USP A una MIUI O si por casualidad De una MIUI A una USP Se te encriptan los datos ¿Vale? Lo típico que inicias la ROM Y te pide una contraseña Que no tienes Bien Dicho esto Pues bueno Pues simplemente Le daríamos a la ROM Y la flashearíamos Una vez que esté flasheada Le damos a las Open Gaps Y Flasheamos las Open Gaps Y una vez terminado Pues hacemos el Disable Force Lo Lo Eswipeamos Para poder instalarlo Y luego le damos a Magix Y Lo flasheamos Una vez que tengamos Ya todos los pasos hechos Le damos a Reboot Y le damos a System Listo Ya con eso Ya tienes la ROM Iniciará Lo configuras con Un idioma español Tu cuenta de Google Y tus cosas Y listo Ya tendrás la ROM Si te ha gustado Pues obviamente La primera parte del vídeo Y ya puedes disfrutar De De este De esta ROM Bien ¿Qué no te gusta? Pues bueno pues Oye Pues reinicias en modo Recovery Que incluso la ROM te permite Reiniciar en modo Recovery Porque tiene un reinicio avanzado Vas al Recovery Vas a Restore Y Volves a recuperar tu Tu copia Por si Uy perdón Por si tenía por ejemplo Yo que sé Por si tienes la Havoc O tienes una Miui No tienes Da igual Da igual que tengas una copia De Android 9 Como de Android 8.1 Eso da igual El restaurar Así que bueno Esta ha sido Mis impresiones De la ROM Revolution Remix La verdad es que me ha gustado bastante Ya la probé en su día En el Redmi Note 3 Pro Y me gustó bastante Y bueno Seguramente esta sea Pues bueno Pues la política de ahora De poder coger una ROM Probarla más a fondo Para que tenga más tiempo Y traerla al canal Para que la disfrutéis Así que nada chicos Espero que os haya gustado Disfrutarla porque es muy buena ROM Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima